En venta Hacienda Ganadera, ubicada a 4 kilómetros de la carretera asfaltada Cobija-Porvenir, kilómetro 19 en el departamento Pando. San Antonio es una propiedad rural que cuenta con una superficie de 760 hectáreas. Tiene 22 campos cultivados con pasto para ganadería, con división de potreros alambrados, corrales para las diferentes actividades como la lechería, para vacunar ganado y para los caballos. Esta hacienda incluye más de una docena de caballos para trabajo, además de otra veintena entre caballos y yegua. La hacienda tiene una gran riqueza que es un arroyo con agua de vertiente natural, además cuenta con varias lagunas artificiales de aguas distribuidas en los diferentes campos para el consumo del ganado. Además comprende de una vivienda para los trabajadores con motor de luz y señal de telefonía móvil e internet. La principal característica de la hacienda San Antonio, además de sus campos, es el ganado. Cuenta con más de 1.500 cabezas de ganado entre toros, novillos, vaquillas, terneros, torillos y ganado lechero, dividido según su clasificación por edad, peso y raza. El propietario ha invertido un gran capital en la inseminación artificial del ganado por más de 5 años consecutivos. El ganado de corte llega a pesar más de 700 kilos. Otra inversión importante es el ganado lechero, ya que estos animales han sido inseminados y llegan a rendir un promedio diario de 10 litros de leche cada uno. El ganado está totalmente vacunado, libre de brucelosis, cuenta con certificación del Senasac y la supervisión de profesionales veterinarios. Algo muy importante de mencionar es que la propiedad tiene título ejecutorial otorgado por el INCRA, registro en derechos reales y todos los impuestos al día.